¡Hola! ¿Qué tal familia? ¿Cómo están? ¡Buenos días! Esta es Palabra de Honor, Palabra de Dios, una cápsula para tu vida, una cápsula de la medicina de Dios que es Palabra de Vida, Palabra de Honor. ¡Amén! Bueno, hoy estamos en Agosto 13, 13 de Agosto, y vamos a meditar de acuerdo a lo que dice la Palabra de Dios. Y en el programa de lectura La Biblia en un año, este día 13 de Agosto, imagínate lo que tenemos, nada más y nada menos que el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 1, es una de las lecturas más hermosas que hay en la Biblia. Bueno, toda la Biblia es hermosa, toda la Biblia es verdad. Dí conmigo, toda la Biblia es verdad. Y mira cómo dice, capítulo 1, versículo 10, En el mundo estaba, está hablando de Cristo Jesús, el Verbo, la Palabra, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Más a todos, los que le recibieron, ¿a quiénes? A todos. ¿A quiénes? A todos. ¿De quién está hablando la Palabra de mí? De mí. La Palabra de Dios está hablando de mí. A todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, les dio derecho, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El ser engendrado, como un hijo de Dios, solo aquellos que han hecho a Jesucristo el Señor de sus vidas. Y de quien está hablando hoy la Escritura, de ti. Habla de un derecho que tú has adquirido por la fe. Habla de tu identidad, habla de quién ahora tú eres, y de todo lo que tú eres capaz de hacer por ese derecho, por ese amor que Dios tiene para ti. Así que vamos a dejar de temer, vamos a dejar de ver las cosas malas, los fracasos, el pasado. Vamos a hacer como el apóstol Pablo dice en la Escritura, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás, me extiendo a lo que está delante, a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Recuérdalo todo este día, porque tú tienes el derecho de ser llamado un hijo de Dios, por lo que Cristo, el Verbo, la Palabra, hizo en esta tierra. Y así lo dice también la primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 1. Mira cuál amor nos ha dado el Padre, mira cuál amor te ha dado el Padre, que te llama un hijo, un hijo de Dios. Dí conmigo, tengo el derecho a ser llamado hijo de Dios. Vamos a orar, vamos a declarar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y abre tu boca. Dí conmigo, Padre Celestial, gracias, muchas, muchas gracias, porque hoy entiendo, hoy comprendo, realizo y creo que yo soy lo que la Biblia dice que soy, lo que tu palabra dice que soy, tu hijo, tu hija amada, que soy tu especial tesoro, que tú me has amado y por ese amor diste a tu hijo Jesús, para que él me diera la vida y la vida abundante a la cual tengo derecho. Gracias, Señor. Por eso voy a hacer de este día un gran, gran día. Y no solo de este día, Padre, haré de mi vida una gran, gran vida en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, familia, esta es Palabra de Honor, una cápsula más. Te recuerdo si tú quieres el programa de lectura de la Biblia en un año, lo puedes obtener de nuestra página de internet, palabradehonor.org. Nos vemos el día de mañana, no olvides, no temer, no temas, cree solamente, creele a Dios creyendo su palabra, porque el que le cree a Dios creyendo su palabra, todo le es posible. Bendición. 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 Bendición.